Son más de 16.000 familias las afectadas por la canícula prolongada, así lo dio a conocer Erick Orellana, delegado de CESAN. Hoy tenemos la octava reunión de Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la cual trataremos diferentes temas relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional. Como primer punto, tenemos la cantidad de casos de niños reportados por el área de salud del departamento de Jalapa, que son 213 casos hasta el mes de julio. Con esto, no hemos tenido ningún repunte significativo durante el año, estamos observando una etapa normal en la cantidad de casos o por lo menos similar a años anteriores. Lo ideal es que reduzcamos los casos y eso es lo que hemos venido haciendo año con año. Esperamos que al final del año tengamos una reducción bastante significativa que podamos mencionar a los medios de comunicación para que la población esté informada. También vamos a tocar el tema de las visitas que se han realizado en el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a casos de niños con nutrición aguda con la finalidad de incluirlos en los programas sociales. Actualmente ya se están visitando cerca de 500 familias. El objetivo meta o la cantidad total era de 575 familias a visitar, pero en estos listados hay algunos repetidos. Entonces, tenemos 80 casos repetidos de niños reincidentes. No es que haya algún error en el listado, sino que fueron casos que se quitaron un año y luego reincidieron en el otro año. Entonces, por eso es que tenemos cerca de 80 casos repetidos en esta base de 575 casos. Y la mayoría se ha tomado todas las referencias, los datos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y también con el acompañamiento de CESAN para que estos casos sean incluidos en los diferentes bonos para poder beneficiar a estas familias que están en inseguridad alimentaria nutricionales. También vamos a presentar, el Conred presenta que en el departamento de Jalapa tuvimos 28 días sin lluvia aproximadamente dentro de todo el territorio de Jalapa, lo cual afectó a bastantes cultivos. Y con esta semana que ya iniciaron las lluvias, se culmina la etapa de la canícula prolongada y estos van a ser los datos que van a presentar Conred. Por parte del MAGA se presentan los daños y las familias afectadas por estos 28 días sin lluvia que son en todo el departamento de Jalapa, el MAGA contabiliza 16,600 familias damnificadas por la sequía en el departamento de Jalapa. Esto distribuido en seis municipios, Jalapa, San Pedro Pinula, San Luis Clotepeque, Monjas, San Manuel Chaparrón y San Carlos Salsatate. Esas son las familias que se tienen hasta el momento. Esperamos que con algunas pérdidas que se han tenido, que también algunos cultivos con estas lluvias de esta semana puedan ya cargar sus diferentes producción y podamos salir adelante con algunos cultivos. Mientras que los que ya se dañaron, nosotros como Codesan vamos a, ya que ahora lo presenta el MAGA a la Codesan, la Codesan tiene que gestionar el apoyo por medio del BISAN para que nos envíen asistencia alimentaria para estas familias en seguridad alimentaria y nutricional. También se estarán tocando otros temas como lo es gobernanza y para finalizar pues estaremos entregando los chalecos simbólicos para un equipo departamental que se está conformando de gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.